¿Qué tal amigos? Estamos con el Maestro Rogelio Estudo del Salud de las Fama de las Artes Universales. Maestro, vamos a ver una defensa personal del Himalaya, una muy básica, ¿verdad? Así es, vamos a ver esta defensa personal, la gente nos pida un golpe por su mano derecha, un golpe a la cara, hacemos un movimiento de adentro, afuera, le damos un golpe así, un golpe de pato, un golpe de tallón de pato, una patada de esta manera, y aguanta. Bien, ahora vamos a hacer un poquito continua, para que se vea. Bien, esta es la cápsula, se aplica. Muchas gracias, los esperamos con el que entrenen en el Spurgo, en el Mochis y en el Kini. ¡Nos vemos!